¡Hola chicos! Bienvenidos a la lección número 1 de la clase de menores titulada Dinámica de familia. Jesús es un hijo obediente. Nuestra cronología bíblica la encontramos en el Nuevo Testamento, los Evangelios, Lucas capítulo 2 versículos 51 y 52 e Isaías capítulo 53 versículos 7 al 12. Nuestro versículo para memorizar. Y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Lucas capítulo 2 versículo 52. Nuestra enseñanza principal. Honramos a Dios cuando le obedecemos. Observa con detenimiento algún mueble de tu casa, quizás una silla que consideras cómoda. Comprueba cómo encajan sus diferentes piezas. ¿Qué debía saber el que construyó dicho mueble? ¿Qué herramienta crees que utilizó? Luego imagina a Jesús en el taller de carpintería, procurando ser el mejor carpintero que pudiera llegar a ser. La fragancia de la madera era el saludo que recibían los clientes al llegar al taller de carpintería de la localidad. El carpintero estaba en pie en un rincón de la parte de atrás, con un trozo de carbón detrás de la oreja. Lo medía todo cuidadosamente antes de fijar con destreza el tope de una mesa a las patas, forzando tarugos de madera en varios agujeros para mantenerlo todo unido. Con un silbido, el hombre sonrió y dio un paso atrás para admirar su obra. Un suave pulido, todo perfectamente ajustado, los ángulos exactos, las patas equilibradas. Mientras tanto, su hijo más joven pasaba al frente sonriendo para saludar a un cliente. Esa había sido siempre la forma en aquel taller. El propietario era un hombre honrado, que todo lo fabricara como si fuera para sí. Si alguien pedía cedro, eso era lo que recibía, y no alguna otra madera más barata. Aquel carpintero jamás se aprovecharía de la ignorancia de un cliente. Imagina a Jesús como un joven que se levantaba temprano. Lo primero que hacía al despertar era hablar con su Padre Celestial. En oración pedía fuerzas para enfrentar con éxito los retos del nuevo día. Cuando Jesús llegaba a la carpintería de José, colocaba en orden las herramientas que iba a emplear. Es posible que seleccionara la madera que utilizaría. Tal vez hablaba con los primeros clientes que se encontraban esperando frente al taller. Aunque la familia de José, el carpintero, pertenecía al linaje real del rey David, no eran ricos en posesiones materiales. Sin embargo, lo que los padres de Jesús le brindaron a su hijo era mucho más valioso que la plata y el oro. Sus padres hicieron todo lo posible para presentarle a Jesús los tesoros espirituales que son de valor eterno. José y María no enviaron a Jesús a la escuela de los rabinos. Más bien le ofrecieron a su hijo una educación centrada en cumplir la voluntad de Dios para su vida. Por tanto, Jesús se convirtió en una persona de gran integridad y de un carácter que era agradable tanto para Dios como para todos los que lo conocían. La mente de Jesús era muy receptiva y asimilaba todo lo que su madre le enseñaba. Cada sábado Jesús asistía finalmente a la sinagoga con sus padres. Luego, durante la semana, tenía la oportunidad de discutir con sus padres las historias de la creación, la de Noé, la del diluvio, la de Moisés y el ángel de la Pascua, la de Abraham e Isaac y muchos otros relatos cautivantes respecto a personas de gran fe. El niño hacía reflexivas preguntas que su madre no siempre podía responder. María le contestaba de acuerdo a su entendimiento de las escrituras. El gran día se acercaba cuando Jesús cumpliría 12 años. Para esa ocasión, la familia viajaría al templo de Jerusalén y Jesús podría formular sus profundas preguntas a los maestros religiosos. María atesoraba el recuerdo de los acontecimientos relacionados al milagroso nacimiento de su hijo. Aquellos sucesos incluían las visitas de los ángeles y los pastores y la de los magos que seguían a una estrella. La madre de Jesús le habló de su origen divino, tal como le había anunciado el ángel Gabriel. Cuidadosamente, aquella sensible madre hizo lo mejor que pudo para criar al hijo de Dios. Ella, quedadamente, atesoraba el conocimiento de que Jesús era el Mesías, que todos anhelaban y el futuro rey de reyes y señor de señores. Pero esta verdad fue guardada por la familia de Jesús hasta el momento preciso. Dios elegiría el tiempo y la forma de impresionar a los corazones respecto a esta gran verdad. Hasta aquel momento, la mejor manera para que el hijo de Dios aprendiera a ser un buen rey era viviendo como la gente común, a fin de entender los desafíos que todos enfrentaban. El niño Jesús honraba a Dios y tenía una sólida relación con su padre. Él era un hijo obediente a sus padres terrenales. Era un buen alumno y un bondadoso joven para con todos sus amigos y familiares. No solamente tenía amigos de su misma edad, sino que incluso los adultos de la ciudad lo apreciaban. ¿Puedes adivinar por qué? Porque él a todos los trataba con respeto. Trataba a los demás como él deseaba que lo trataran, de la misma forma que sus padres terrenales trataban a sus clientes en el taller de carpintería. La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 22, la conducta cristiana. Se nos invita a ser gente piadosa que piensa, siente y obra en armonía con los principios del cielo. La cita de Elena G. de Guay para reforzar la lección la encontramos en el Deseado de Todas las Gentes, capítulo 7, páginas 53 y 54. Todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra, los ángeles se nos acercarán. Nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. La próxima semana veremos la lección número 2, titulada Jesús purifica el templo. Jesús expulsa los mercaderes del templo. Espero que les haya gustado la lección, nos vemos en la próxima clase. Chao chicos.